¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Video de miércoles, video de estadísticas y de galardones, amigos. ¡Ay, sí! Por favor, dale like y si no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas nada del contenido que haremos. Y va a ver la colaboración que hicimos con Ulises Arada en su canal, hablando de mitos o realidades a final de campaña. Vayan a verlo en el canal de Ulises Arada. ¡Buenísimo! Empezamos ahora sí, vamos con los standings de la conferencia americana en el norte. Ya se empató Ravens y Bengals. Parece que los Ravens con la lesión de la mar se pueden caer. ¡Van a caer! Y Browns y Steelers aún con algo de vida. En el sur, los titanes, a pesar de que juegan horrible, se mantienen y se mantendrán de líderes. ¡Qué domino ahí! Porque de Colts, de Jaguares y de Tejanos no se hacen uno. ¡No existen! El este lo volvió a tomar los Bills con la derrota de Miami. Marca de 9-3, Delfines se rezaga, Jets también y Patriotas también todos perdieron. ¡No puede ser! ¡Caemos una posición! Y por último, al oeste, los jefes a pesar de perder, son líderes absolutos con 9-3. Los Chargers que siguen en su mediocridad. Los Raiders parece que reviven y Broncos lo peor de lo peor. Vamos a la Nacional, el Norte ya tiene nombre y apellido. Ese es de vikingos con récord de 10-2. Leones sigue vivo en la lucha por la post-temporada. Packers como que da patadas de ahogado y los osos ya descalificados. ¡No tiran juegos! En el sur, los bucaneros con esa victoria al final tomaron el liderato con 6-6. Falcon sigue vivo y todos siguen vivos por ahí a pesar de que son basura. Ese es la de la muerte, mira, nos equivocamos. El este, el mejor equipo Filadelfia, solo una derrota marca de 11-1. Los vaqueros que dan pelea, Gigantes y Washington empatados, pero siguen ahí dando también patadas de ahogado. Y por último, al oeste, San Francisco ganó, pero con la lesión de Jimmy G puede ser que pierda. Seattle está ahí acechando, Cardenales y los Rams olvidados. Lo peor de los peores. Vamos ahora con las estadísticas individuales. Ya arras por aire, Mahomes es el líder con 3,808 lanzadas. Atrás de él, Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert, Tom Brady. Touchdown, Mahomes con 30, se mantiene de líder. Joe Burrow con 25, empatado con Josh Allen. Gino Smith sigue en la lista y también ya se metió Aaron Rodgers. El que más pases ha completado es Tom Brady con 347. ¿Quién más, papá? Seguido de Herbert, Mahomes, Burrow y Cousins. Pero a la par es el que más ha lanzado con casi 44 envíos por cada juego. Detrás del Herbert, Mahomes, Ryan y Murray. Mariscales que lanzan mucho. Vaya, muy preciso. En precisión, Gino Smith es el que sigue de líder. 72.7 de sus pases han sido completados. Burrow, Tagovailoa, Hortz y Stafford también siguen ahí en la lista de precisión. Muy bien, señor adicto. Promedio de yardas en cada completo. Tua es el líder con 9, puro bombazo. Jalen Hortz, Gino Smith, Patrick Mahomes y Ryan Tannehill. Increíblemente. También completan muchos pases largos. El líder en intercepciones es Matt Ryan y cómo no, se viene de lanzar 3. Bruto. 13. Siguen ahí Josh Allen, Davis Mills con 11. Marcus Mariota y Aaron Rodgers en el top. El más capturado es Russell Wilson con 37. Empatado con Daniel Jones. Matt Ryan, Burrow y Gino Smith también muy castigados. El que tiene mejor coreback rating. Es estadística que mide muchas otras. Tua con 112, bajó muchísimo después de la basura que hizo contra San Francisco. Eso es cierto. Detrás de él, Gino, Jalen Hortz, Patrick Mahomes y Joe Burrow en rating de Mariscal. El segundo candidato a la edición. Estadísticas por tierra. Josh Jacobs es el líder con más yardas, 1,303. ¡Qué diferencia! Más de 100 arriba de Nick Chubb que está con 1,119. Sí, casi 200. Derrick Henry, Saquon Barkley y Dalvin Cook también ya se asoma. Touchdowns por tierra. Jamal Williams de Detroit es el líder con 14. Seguido de Nick Chubb, Josh Jacobs, Derrick Henry y Miles Sanders. El que más corre por partido es Derrick Henry. 21 acarreos y medio en promedio por juego. Claro. Y ha jugado muy mal los últimos cuatro partidos. Seguido de Jacobs, Saquon Barkley, Jonathan Taylor y Nick Chubb. Promedio de yardas por acarreo. Justin Fields se mantiene como líder 7,1 yardas cada que corre el balón. Detrás de Lamar Jackson, Khalil Herbert, Tony Pollard y Josh Jacobs. En yardas recibidas, Derrick Hill se mantiene como líder 1,379. 100 yardas arriba del segundo lugar. Justin Jefferson, Stephon Diggs, Davante Adams y Jalen Waddell conforman el top 5. Touchdowns por aire. Davante Adams empatado con Travis Kelsey con 12. Stephon Diggs, AJ Brown y Tyler Lockett también en la lista. El que más recepciones tiene es Hill con 96. Stephon Diggs, Jefferson, Davante Adams y Kelsey en el top. Y en porcentaje de recepción, la relación entre cuántos le lanzan, cuántos atrapan. Se quedó de líder Cooper Cupp. Sigue Cupp. A pesar de su lesión, bueno, esto es un promedio, se va a quedar ahí con 76,5. A Murray, Sam Brown, Tyrek Hill, Tyler Lockett y Juju también buenas manos. Dime que mejora mucho para subir. Promedio de yardas por cada recepción. Jalen Waddell es el líder con 17 yardas cada que atrapa un balón. AJ Brown, Terry McClurin, Davante Adams y Chris Olave. Receptores explosivos. Hermanos de perro, amigos. Amari Cooper con 8 drops en la temporada. Seguido de Jalen Waddell, Diggs, Sutton y Chase empatamos el 7. En las yardas después de la recepción, estadística importante, son las que gana el receptor por sí solo. Travis Kelsey, casi 500 más de la mitad de sus yardas son por él solo. Igual hay Justin Jefferson, Tyrek Hill, Cooper Cupp y Davante Adams. Vamos a los pateadores. El que más goles de campo ha convertido es Justin Tucker. Ah, quién más. Empatado con Daniel Carlson y Nick Falk en 25. Tyler Bass y Sukup están ahí dentro del top 5. Pero vamos a la efectividad, que es la que importa. Efectividad. Myers de Seattle lleva el 96%, solo ha fallado uno de los 24 intentos. Sí, muy bien. Seguido por Matt Gay, Eddie Pinedo, Fairbain y Cairo Santos. Ya ni siquiera está Carlson en la lista. No está Carlson, por Dios. Estadísticas en defensa, el líder en tacleos es Rashaan Evans, con 135 tacleos en la temporada. Seguido de Jordan Brooks, Sir Franklin, Foyo Luocon y Nick Bolton. El que tiene más capturas es Nick Bosa, después de que tuvo 3 en el partido contra Miami. 14 y media, ya dejó atrás a Matthew Judon, que se escondió en el jueves. Micah Parsons, Max Crosby y Miles Garrett. Puro figurón en esta lista. En intercepciones, Chelsea, Gardner, Johnson, a pesar de que lleva dos partidos lesionados. Sigue de líder de Filadelfia, empatado ya con el novato, Tariq Woolen, Harrison Smith, Eddie Jackson y Jordan Poyer también en la lista. Vamos a las estadísticas por equipo. La mejor ofensiva en yardas totales es la de Kansas City. 423 yardas en promedio por partido. Nada más. Son muchísimas. Seguido de Buffalo, Filadelfia, Miami, Cincinnati. Son las mejores ofensivas. Las peores ofensivas. Houston, solo 280 yardas en cada juego. Totales. Rams, Tennessee, Carolina y Atlanta, también malas ofensivas. Puro sotanero. Las mejores ofensivas por aire, lanzando. Kansas City es el líder con 306 yardas en promedio por juego. Miami, Buffalo, Cincinnati y Tampa Bay también son buenos lanzando. Los peores lanzando, Chicago, 140 nada más. Y viene de 254. Y viene de un juegazo. Atlanta, Tennessee y Carolina Giants, también malitos por aire. Los mejores por tierra, Chicago, 189. Está, señores. En promedio, seguido de Atlanta, Baltimore, Cleveland y Filadelfia. Estos son buenos por tierra, a pesar de que Filadelfia solo corrió 67. Muy pobre, eh. Los peores corriendo el balón, Tampa Bay, solo 73 en promedio. Chargers, Rams, Houston y Miami también son malos, a pesar de que Rams corrió 171. Nada más. Las ofensivas que más anotan. Kansas City, casi 30 puntos en promedio por juego. Seguido de Filadelfia, 28 puntos. Bajaron de los 30. Dallas, Buffalo y Seattle. Bueno, Dallas que metió 100. Ofensivas que meten muchos puntos. Los que meten poquitos. Demmer, ya bajó de 14. Ni dos anotaciones. Menos de dos anotaciones. Houston, Indianapolis, Rams y Pittsburgh también no anotan nada. Puras excepciones. Vamos a las ofensivas en primera mitad. ¿Quién anota más puntos solo en los primeros dos cuartos? Filadelfia, casi 19 puntos solo en la primera mitad. Más de lo que hacen los que acabamos de ver en todo el partido. Ya bajale. Buffalo, Chargers, Miami, Kansas City y Cincinnati. También buenas ofensivas iniciando el partido. Los que son malos iniciando el juego. Indianapolis, menos de un touchdown en promedio en las primeras mitades. Y viene de 13. Houston también está ahí. Carolina, Tampa Bay y los Giants. Las segundas mitades son de Dallas. 15 puntos en promedio solo en segundas mitades. Y cómo no, si en el último partido hizo 33. Se hicieron lo que quisieron. Kansas City, Seattle, Cleveland y Baltimore también anotan mucho en los últimos dos cuartos. Los que no anotan es Tennessee, Denver, Pittsburgh, Rams y Chargers. ¡Qué rey, güey! Muy poquitos puntos para una segunda mitad. Margen de victoria. Sumamos todos los puntos de un equipo. Les restamos los que han recibido. Y lo dividimos entre los partidos que se han jugado. Parece cálculo esto. Dallas es el líder con mayor margen de victoria. 10 puntos ha ganado en promedio todos sus partidos. Seguido de Buffalo, Philadelphia, San Francisco, Kansas City. Anotan mucho, reciben poco. Y los que reciben muchos y anotan poco es Houston. En promedio ha perdido todos sus juegos por más de 8 puntos. Indianapolis, Rams, Pittsburgh y Chicago también complementan la lista. Ahí está lo peor de lo peor. Tiempo por medio de posesión. Washington, por eso es que va tan bien. Vean, 33 minutos en promedio tiene el balón. Es muy alto. Y en los últimos tres ha tenido en promedio 34. Esa es la clave. Les encanta tenerlo. Baltimore, Cleveland, San Francisco y Cincinnati también tienen mucho el balón. Tanto para empatar. Los que no tienen casi el balón es Carolina. Y eso que viene de un partido en que lo tuvo 37 minutos. Houston, Seattle, Atlanta, Tampa Bay. Tampoco les importa tener el balón. Los Bulldogs. Fútbol de situación. Terceras oportunidades en ofensiva. Buffalo es la mejor. Muy cerca por ahí de Kansas City. Ellos convierten más de la mitad de terceras que juegan. Más de la mitad. Cincinnati, Philadelphia, San Francisco, buenos en tercera. Los que son malitos en tercera oportunidad. Houston, como no. Solo 26% de ocasiones que juega tercera avanza. Y viene de 8, güey. Carolina, Denver, Jets y Washington complementan el top. El paupérrimo. Trabajar ahí. Cuartas oportunidades. Los mejores. Kansas City. El 80% de las cuartas convierte. Rams, Philadelphia, Pittsburgh, Houston, buenos en cuarta. Los que son malos en cuarta. Cincinnati. Solo el 20%. Y de cero. Y viene del cero en los últimos tres. Y aún así ganaron. Green Bay, Nueva Inglaterra, Giants y Nuevo Orleans complementan la lista de los malos en cuarta. Mis Pats, qué plástima. Zona Roja. Detroit. Es la mejor ofensiva en Zona Roja, la de los Leones. Para que veas, güey. Viene del 100%. Philadelphia también es muy bueno llegando a Zona Roja. Dallas, Cincinnati y Kansas. Todos ellos son muy buenos cuando llegan a la yarda 20. Los que son malos, los Pats. No, no puede ser. No puede ser. Por eso se cayeron. Cero en los últimos tres. Increíble. Solo el 37% ha convertido en Zona Roja. Una pena. Denver, Houston, Indianapolis y Las Vegas también son malitos. Que se largue, McJones. Llegando a la yarda 20. Los castigos. Vamos con los que no hacen castigos. Los limpiecitos. Atlanta. Solo cuatro castigos en promedio por juego. Rams, Kansas City, Chargers y Minnesota también son de los limpios. Huelen a jabón sote. Vamos a los marranos. Denver. 7.6 castigos en promedio por juego. Muy alto. Y eso que viene de uno de solo cuatro. Dallas, Arizona, Seattle y Nuevo Orleans también muchos castigos. Vamos a las defensivas. La mejor defensa en yardas permitidas es San Francisco. Solo permite en promedio 283 por juego. Philadelphia también es buena defensa. Denver, Jets y Dallas complementan el top. Malas defensas. Detroit. Casi más de 400 yardas. Malas coladeras. Más de 400 yardas en promedio. Tremendas. Minnesota, Seattle, Atlanta y Houston también son malas defensas. Ojo, por eso yo no le creo a Minnesota. No, nadie le cree. Las defensas por ahí de la mejor es la de Philadelphia, amigas. Muy bien. Solo 178 en promedio. Viene de permitir solo 122. Ya, ya. Dallas, Denver, Indianapolis y Green Bay también buenos defendiendo el pase. Los que son malos, Minnesota. Minnesota se cae. Eso no les creemos. Nadie. 483 yardas por juego solo por aire. Ni es coble le cree. Tennessee, Las Bellas, Jacksonville, Pittsburgh también malas defensas contra el pase. Contra el acarreo, San Francisco es el mejor. Solo 75 yardas en promedio por juego. Maravilloso. Baltimore, Tennessee, Ramsey, Buffalo complementan. Y los que defienden muy mal el acarreo es Houston. Houston, 169 en promedio le corren. Bien, nada más. Seattle, Green Bay, Chargers y Detroit también permiten muchas yardas por carrera. Se llaman los pasillos. Las defensas que menos puntos permiten son San Francisco. Solo 16 puntos casi en promedio por juego. Denver, Dallas, Buffalo, Tampa Bay también permiten pocos puntos. Buenísimo. Las que permiten muchos puntos, Detroit. 27 en promedio por partido. Arizona, Chargers, Chicago y Seattle también permiten muchos puntos en cada juego. Viene de 14, Detroit. Defensas de la primera mitad. ¿Quiénes permiten menos puntos? Baltimore, solo 7.4. Solo una anotación en la primera mitad en promedio. Un gran trabajo. Tampa Bay, San Francisco, Tennessee y Carolina también se aplican al inicio del juego. Los que permiten muchos puntos en la primera mitad es Chicago. ¡15! Solo en primera mitad. Atlanta, Seattle, Miami y Arizona también permiten muchos puntos. Otra vez Seattle, mal. Los que menos permiten en segundas mitades. Dallas, solo 7 puntos en promedio por juego. O sea que Dallas es el que más anota en segundas mitades y el que menos puntos permite en segundas mitades. Correcto. Denver, Buffalo, San Francisco, Jets, Philadelphia también permiten muy, muy poquito. Y los que permiten muchos puntos en segundas mitades, Detroit. Casi 16 puntos. Solo en segunda mitad. Cleveland, Arizona, Chargers, Carolina, Malitos en los últimos cuartos. Vienen de 8 al menos. Fútbol de situación en defensiva. ¿Quiénes son las mejores defensas en terceras oportunidades? Tennessee. Solo el 30% permite que avancen en tercera. Menos de un tercio. Baltimore, Denver, Washington y Dallas son buenos defendiendo tercera. Los que son malos en tercera defendiendo a Chicago. Casi la mitad de ocasiones. Muy similar a Detroit, Atlanta, Jacksonville, Arizona. Van a entrenar. Los mejores en cuarta. Carolina, increíblemente no le mueven el balón en cuarta. Solo el 27%. Nueva Inglaterra también defiende bien cuarta oportunidad. Chicago, Cincinnati y Jets. Los que no defienden nada en cuarta. Titanes. 77% de ocasiones le avanzan. Baltimore, Kansas City, Pittsburgh, Houston. Boston también son malitos defendiendo cuarta. Vienen de un 100%. Defensa de zona roja. Los mejores es Denver. Solo 32% de ocasiones le anotan. Muy bien Denver. Rams, Buffalo, Nuevo Orleans, gigantes. Buenas defensas de zona roja. Por seguro. Los que son malos en zona roja, Arizona. Casi el 70%. De ocasiones que le llegas a la 20 le vas a anotar. Detroit, Kansas City, Las Vegas y Miami también son malitos en zona roja. Más estadísticas defensivas. El líder en intercepciones es Philadelphia con 15. Sigue Pittsburgh, Buffalo, Minnesota, Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. Y el líder en capturas es Dallas con 48. Seis arriba del segundo lugar que es Philadelphia. Una vez más, Nueva Inglaterra, Tampa Bay, Baltimore. Muchas capturas. Vamos por el título. Vamos a los takeaways. Balones robados contando intercepciones y fumbles. Philadelphia es el líder con 23. Seguido de Cowboys, Seattle, Bills, Vikingos. Los que no roban balones es Raiders. Solo nueve balones robados en la temporada. Santos, Bucaneros, Browns y Colts tampoco roban. Los que menos balones pierden es Philadelphia con 10. Seguido de Titans, Raiders, Bucaneros, Bengals. Y los que pierden muchos balones son los Colts. 26 han perdido en toda la campaña. Vienen de uno, han perdido 40. Nuevo Orleans, Buffalo, Tejanos y Rams también pierden mucho. En diferencial, el líder es Philadelphia con más 13. Seguido de Cowboys, Vikingos, Ravens y Chargers. Chargers. Roban muchos, pierden pocos. O sea, no es tu familia. Y los que pierden muchos y roban pocos es Colts con menos 14. Hombre. Seguido de Santos, Rams, Tejanos y los Browns. Amigos, ahí están las estadísticas. Dale like si estas estadísticas te sirven para las apuestas, para el fantasy, para las quinienas, para lo que sea. Para ligar. O simplemente para ligar, ¿no? Oye, ¿sabías que Águilas es el equipo que más roba y el que menos pierde? Y le dices, para que sigan aprendiendo. Así es. En dos amigos, dale like al video. Recuerda que este video sale todos los miércoles. Vamos a ver cómo se movieron los momios de favoritos al Super Bowl. En Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación. Y con el código locos triplica, obtendrás el triple en tu primer depósito. A partir de 500 pesos. De buena feria. Regresaron los Bills como favoritos. Después de la caída de los jefes, se fueron hasta el tercer lugar. Águilas ya es el segundo favorito a ganar el Super Bowl. Para que le bajes tú también. Cowboys es el cuarto. Arriba de 49ers, que se mantiene a pesar de la lesión de Jimmy G. Un espejismo esto. Cincinnati, que falta respeto para vikingos que está hasta atrás. Vikingos ni lo consideran. Increíblemente Bears y Tejanos, que ya están eliminados. Siguen por ahí, ¿eh? ¿Cuánto pagan los Bears? Pagan 1,751. Deja de meter ahí la mascota. Sí, ganarán 17 mil con 100 pesos, pero ya están eliminados. No sé qué hacen por ahí. Qué chingada. Vamos al ganador de la nacional. El favorito es Águilas. Águilas es el favorito. Seguido de los Cowboys, 49ers, vikingos. Te digo, nadie respeta a los vikingos. Bucaneros, a pesar de que son basura, están arriba de Seattle, de Commander, de Giants. De todos. Y en la americana, el favorito son los Bills con 2.72. 172 de ganancia por cada 100 apostados. Suena sensato. Seguido de Kansas City, Bengals, Miami. Los Bengals favoritos sobre Miami. Raven sigue por ahí. Titanes, Chars. Bueno, esos ya pagan muchísimo. Ya ni siquiera el casino los ve como posibles. Y 151 los Broncos. Es el momento de hacerse millonario. Vayan, amigos, a apostar al ganador del Super Bowl, al ganador de cada conferencia en Instabet. Únicamente recuerden que el servicio es exclusivo para mayores de edad. Y se promociona solamente con fines de entretenimiento y de diversión. No se claven, no quieran vivir de las apuestas, no confíen en charlatanes. Y todo eso solamente para divertirse. Instabet, la mejor casa de apuestas. Como debe ser. Vamos ahora sí a los galardones, amigos. Los premios de locos por la NFL. A lo mejor y a lo peor de la semana 13. ¿Con cuál empezamos? ¡La promesa! Las promesas son Christian Watson y Darren Blank. ¡Granlo! Watson fue tomado en segunda ronda el pick 34 global receptor de los Packers. Y ganó 46 yardas y un touchdown por tierra ante los osos. Además tuvo 3 recepciones, 48 yardas más y un touchdown más por aire. Blank, esquinero de los Cowboys. Fue una quinta ronda. Fue el pick 167 global. Tuvo 5 targets en el partido. Solo permitió 2 recepciones para 10 yardas e interceptó 2 balones. ¡Vaya, te prometen estos novatos! ¡La sorpresa! ¡La sorpresa son los Leones de Detroit! ¡Cuatro victorias en sus últimos 5 partidos! ¡Genial! Era en teoría en el papel un duelo parejo ante los Jaguares y los apalearon. ¡Gran ofensiva! Llevan promediando 31 puntos los últimos 4 juegos. ¡Grandes! Y siguen vivos en la pelea por playoffs. ¡No se duerman! ¡Sorprenden los Leones! ¡Gran de Seno Barri! ¡El Garantía! ¡El Garantía! Ahora no es un jugador. Es todo el equipo de los 49ers. Se lesionó a Jimmy G. Y aún sin él apalearon a uno de los mayores contendientes en la NFL y los delfines. ¡Y lo extrañaron! El esquema ofensivo hizo lucir a Brock Pordy. ¡Eso hace un equipo! ¡Y su defensa anuló a un ataque explosivo! ¡Les robaron 4 balones! ¡Qué garantía! ¡No importa si el mariscal! ¡Garantía a los 49ers! ¡El Antigarantía! ¡El Antigarantía! ¡Lo contrario es Matt Ryan! ¿Quién sabemos que la va a cagar en el momento que la va a hacer? ¡Solo completó 21 de 37, 56 por ciento! ¡Lanzó 3 intercepciones! ¡Y además tuvo un fumble! ¡Qué horror! ¡Es el peor mariscal de toda la liga! ¡No! ¡Debería ser titular! ¡Pero parece que algo le está dando por allá a Sarve! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Lo mejor para él es ya que se retire! ¡Antigarantía! ¡Tienes este baile! ¡Vaya, por favor! ¡Adiós! ¡La decepción! ¡La decepción son una vez más los jefes de Kansas City! ¡Nuevamente caen ante un contendiente real! ¡Solo le ganan a los flanes! ¡No pueden contra Burrow! ¡Marca de 0-3 en contra de él! ¡Errores garrafales! ¡El fumble de Kelsey! ¡La falla de Botcar! ¡Abandonan el sembrado número uno! ¡Y eso les puede pesar en postemporada! ¡Decaen a la hora buena! ¡Decepcionantes los jefes! ¡El consistente! ¡El equipo consistente son los Raiders! ¡Tres victorias consecutivas! ¡Todas por 6 puntos! ¡Oh, que sí se puede! ¡Ya encontraron su estilo de juego corriendo el balón! ¡Jos Jacobs y Davante Adams lucen imparables! ¡Aún mantienen esperanzas de postemporada! ¡Qué consistencia! ¡La de los Raiders! ¡El anticonsistente! ¡El anticonsistente! ¡Que es el consistente pero negativo! ¡Por eso no sería el inconsistente! ¡Son tres partidos lamentables de los Ravens! ¡Oh! ¡Contra Carolina, Jacksonville y Denver! ¡Tres partidos contra flanes que no pudieron dominar! ¡Estuvieron a punto de perder incluso con los Broncos! ¡El peor bajón de juego en toda la temporada! ¡Sin la mar! ¡Seguramente van a perder la división! ¡Y comprometen los playoffs! ¡Qué anticonsistencia de los Ravens! ¡Lleguen en caída estos señores! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡He perdido decisión Watson! ¡Regresó! ¡Se hizo mucha bulla de que por fin volvía! ¡Y solo completó 12 de 22! ¡54%! ¡Para únicamente 131 yardas! ¡Sin touchdown! ¡Pero eso sí! ¡Una intercepción! ¡Tanto show que sea! ¡Para eso regresó! ¡Mejor se lo hubieran llevado a la cárcel! ¡Ningún touchdown ofensivo! ¡No tiene química con los jugadores! ¡Dónde está este! ¡El equipo de hecho extrañó a Brissette! ¡Claro! ¡Repito! ¡Mejor lo hubieran sentenciado para eso! ¡Se busca! ¡Lo busca también la justicia! ¡De Sean Watson! ¡La mula! ¡La mula es todo el equipo de Los Santos! ¡Blanqueados! ¡Llegaban a ser blanqueados! ¡Y ahora perdieron una ventaja de 13 puntos en solo 3 minutos! ¡No puede ser! ¡Debieron haber sellado antes el partido! ¡No anotaron en ninguna de sus visitas a Zona Roja! ¡Cómo lo dejaron! ¡Con la victoria empataban en el liderato divisional! ¡Sí! ¡Y ahora son los últimos abajo de Panteras! ¡Increíble remontada! ¡Qué desastre! ¡Rebusna a Los Santos! ¡Cómo pierdes el partido! ¡El fiasco! ¡El fiasco son los delfines y Tuatago Bailoa! ¡Qué fiasca! ¡No pudieron en defensa detener a Brock Pordy! ¡Y con ese muerto! ¡Brock Pordy les hizo juego! ¡Es la primera buena defensa que enfrentan en todo el año! ¡Y dieron pena! ¡Decibidos! ¡Cuatro entregas de balón! ¡Tres únicamente de Tua! ¡De Tua! ¡No! 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 ¡La estrella! ¡La estrella es Jalen Horts amigos! ¡No! 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 anotaciones y un Touchdown más por tierra. La conexión que tiene con AJ Brown y Devontes Smith es perfecta. Es top 10 en yardas y en Touchdowns lanzados y es top 5 aún con los corredores en Touchdowns por tierra. Candidato para ser MVP brillas y brillas tan lindo Jalen Hawks. Vamos con uno nuevo. Los papás. Los papás sonaron Rodgers y Joe Burrow. Rodgers, ese papá, es dueño de los Bears. Marca de 25 5 en contra de ellos. Hasta jugando mal les gana. Ya lo dijo, Chicago es su segunda casa. Y Burrow es el papá de los jefes. Marca de 3 ganados, 0 perdidos contra Kansas City. Dos en temporada regular, uno en final de conferencia. Y de hecho tuvo que haber ganado más fácil. Los papás, Aaron Rodgers y Joe Burrow. La jugada. La jugada es este Touchdown de Jalen Hawks con AJ Brown. Vean la precisión de Jalen Hawks. Bienvenido y al hombro. Un rifle de francotirador lo puso solo donde el receptor podía llegar. En el hombro del defensivo que estaba tragando a moscas. Maravilloso. AJ Brown se lo queda. Qué pase, qué precisión de Jalen. Vamos con uno nuevo. ¡El arrimón! El arrimón es este tacleo a Joan Jennings. Está buscando escapar. Le cae al defensivo, se lo arrima y todavía le cae encima para que sienta lo que se viene. Joan Jennings terminó muy enojado el partido porque el defensivo no le pasó el número. Pero ¿qué arrimón? Le dejaron por allá. Un cafecito. Se dice que se rompió por ahí la funda del jugador de 49ers. Se abusó de él. Y vamos con uno que les gustó. ¡El chingazo! ¡El chingazo! Es este tacleo de Andrew Wingard al jugador de lunes. ¡Ven cómo lo recibe! ¡Oye, nada más! ¡Qué chingazo! Literal, le metió y legal, ¿eh? No hubo castigo. Legal, con el hombro, lo va midiendo y lo durmió. Le sacó todas las ideas. Qué buen golpe. Le dieron por allá. Ahí está el chingazo, amigos. Bueno, se recupera. Y ahí están los galardones. Por favor, si te gusta esta sección, dale like al video y comenta. Recuerda que cada semana estamos cambiando para que haya distintos. Así que comenta qué galardón sugerirías. Si está muy bueno, si está creativo, lo pondremos con el respectivo mérito para quien lo recomendó. Pero es todo por este video, amigos. Ya lo saben, denle like al video, comenta, suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas todo el contenido que seguiremos haciendo. Ve a ver el podcast que hicimos con Rudy Jacinto. Salió también el día de hoy. Hablando de qué va a pasar con los 49ers sin Jimmy G, qué va a pasar con los Ravens sin Jackson, si Pats, Steelers y Raiders alcanzarán play-offs. Así que ve a verlo, te lo dejo en la descripción. No te pierdas todos los podcasts que tendremos. Muy completo. Gracias a todos por llegar hasta acá. Síganos en redes sociales, Twitter e Instagram para que se mantengan al pendiente de todo lo que subamos. Y ya lo saben, yo soy Usain Briss. Nos vemos en el siguiente.